Me dicen el 24 Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S Y en el negocio donde ando, se anda rifando la muerte Que ya vengan altareños, a cantarme sus corridos Traigan perico y cerveza, también botella a servir Siempre he sido responsable por ese algún lugar Y cuando sea me ha ofrecido, él es sabido jugar Traigo plebada a mi mando, pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho, porque es uno prevalente Los números andan fuertes, por todo siempre sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!